Salgo de mañana, algo despeinada, pero que... ¡No! ¿Betis? ¿Betis? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Eh! 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 Oye, ¿eh? ¿Ya te había dicho que me fascinan tus rizos? ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Se ven increíbles! Próximamente voy a sacar mi línea de shampoo. ¡Ay! Shampoo Elifer. Rizos. New York. ¡Wow! Oye, ¿sabías que Max tenía un gran problema de vello facial? Claro que no. Todo fuera de control, ¿eh? No, no es cierto. Es muy normal. Max, no te preocupes. Es muy normal. Yo también lo tenía. Mi bigote es natural. ¡Wow! Mira, mira, quiero que chequen como él también lo transformaron. Igualito que a Betty, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Gordo, no. ¿Sí? Por favor, pasen las pruebas. No, no. Estas son las fotos que siempre quise que el mundo viera. A mi parecer te ves bien. Creo que es un estilo diferente. ¿Verdad que sí? Se veía como el hijo que echaba iglesias y el cacas nunca querrían tener. Qué larga, güey. Elifer, dímelo. Tu Betty me encanta. ¿Sabes? Es que siento como que reconoces al personaje, pero me sorprendió. Porque como que se ve que tiene un toque, tu toque. Un toque. Pero sigue, ¿tiene un toque de qué? Pues de ti y de mí. Como que sí me identifiqué con ella, ¿eh? Es que justamente el cambio no se trata de un cambio físico meramente porque quiere ser bonita. Sino es un cambio interno. Y cuando se ve al espejo y ella dice, esta soy yo, es un autorreconocimiento. Uno mismo se va creando todas esas etiquetas que no son ciertas. Hasta que Betty descubrió que se las podía quitar y ser ella sin etiquetas libre y decidir cómo verse. Oye, a ver, yo sé que hiciste cinco castings y que había más de 300 actrices compitiendo por el papel. Lo cuento con una experiencia muy chistosa porque éramos varias mujeres sentadas. Tipo nosotros, ¿no? Sentados. Tres. Justamente éramos tres betis diferentes. O sea, era como una sala de espera como para el mismo universo, pero de feas, ¿no? Así las tres esperando, como... Y la verdad, me la pasé muy bien. Ahí fue cuando conocí a Erika Lea por primera vez y me llamó. Oye, ¿tú qué serie estás viendo? Cuéntanos. Cuéntanos. Unbelievable, que es en español inconcebible y de verdad está espectacular. O sea, si no la han visto, la tienen que ver. Y si ustedes tampoco la han visto, también la tienen que ver. Cuéntales a los flixes un poco de qué va. Narra la historia de una mujer americana en Estados Unidos que la violan y ella denuncia esta violación y nadie le hace caso. Le dicen que es falso y empiezan a hacerla creer que lo que está diciendo es mentira. No. Esto no es algo que la gente se desplazó. Esto es algo que llevan con ellos, siempre. Oye, Elifer, nos gustan las mismas cosas. Por eso te quiero tanto. Oigan, oigan ya. Pasando a otra cosa. A ver, Elifer, ¿qué se te antoja más? ¿Reír con un show de sketches o sufrir con el drama de una competencia de maquillito? No, no. Drama demasiado ya en mi vida. Prefiero un show de sketches. Ah, pues mira. En Astronomy Club hay un grupo de comediantes muy famosos de Nueva York que le tira duro a las diferencias raciales y otros temitas igual de serios, pero con mucho humor. ¿Qué es tu secreto? Tu piel se ve tan frágil. ¿Sabes lo que dicen? Black don't crack. Me encanta. Algo así como los Wayans Gone y ¿Dónde están las rubias? O con Scary Movie. No sé si te pasa que te ríes de algo súper darky y luego piensas, ¿neta me estoy riendo de esto? A mí se me ocurre una doble propuesta. ¿Te gustan más las series coreanas o latinoamericanas? Como no viste ninguna coreana, coreana. ¡Ay! ¡Eres de las mías! Yo también soy Tim Otaku. Y mi recomendación es Sarangui Bulsichak. ¿Qué? ¿Qué? Sarangui Bulsichak. ¡Ay ya Gorgoro! Deja de hacerte el interesante. Sarangui Bulsichak. Aterrizaje de emergencia en tu corazón. ¡Qué diferencia! ¿Ves? ¿Qué te costaba? Esta serie es como una versión de Romeo y Julieta, pero con una coreana del sur que se enamora de un soldado de Corea del Norte. ¡Qué fuerte! Este... ¡Esta sí fue una recomendación de esas que solo pueden venir de Gorgoro Quesada! ¡Ay sí! Pues no es mi culpa que te guste tanto Gossip Girl. ¡Ay oye! Marcó a toda una generación esa y iCarly. A ver, que levanten la mano a los que sí les gusta. Elifed, ¿la puedes levantar por mí? Sí. Yo levanto la mano. O bueno, Elifed, ¿la levantas por mí? Yo la verdad no he visto ninguna de las dos que mencionaron. Bueno, a Carly sí, pero muy esporádicamente. ¡Ay, por favor! Oye, pero yo quiero que levantes la mano, pero por Escuadrón 6, ¿ya la viste? No. Es la nueva película de Ryan Reynolds. ¡Ryan Reynolds! En la que volvió a trabajar con los guionistas de Deadpool. Ajá. Que también son los mismos de Zombieland. ¡Ay, Górgoro! Siempre nerdeando. A lo mejor lo que a Elifed le interesa es la acción o los efectos especiales o... ¿Qué me dices de la carita bonita de Ryan Reynolds? La verdad, sí es un ser humano muy bonito. O sea, Dios o quien sea que crea a los seres humanos no se midió. Así dijo Ryan Reynolds. Le dio todo. Lo tiene todo. Talento, carisma, belleza. Cuerpito. 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 Esta película es tan versátil como su protagonista. A ver ya, hablando en serio, ¿cuál es tu versión favorita de Ryan Reynolds, Elifed? ¡Wow! Yo creo que The Boys. Está increíble y siento que es algo que potencialmente podría pasarme. Sometimes they talk to my pets. And they sometimes talk to me, sometimes. I get that. Did you fuck the bitch? Shush. Yo, shut up, kid. Pues ahora que nos queda claro cuál Ryan Reynolds le gusta más a Elifed, tengo curiosidad por saber qué otros personajes de Netflix están en su mente. Hay una mejor forma de saber qué personajes recuerdas. ¿Te parece si lo hacemos en un juego? ¡Oh! Me encanta. ¡Ay! ¡Así! Pues vamos allá. Esto se llama... ¿Qué tengo en el coco? Uno de nosotros tendrá la foto de un personaje de Netflix en la frente, pero no podrá verla. Para recibir pistas y descubrir la identidad del personaje, podrá hacer preguntas a los otros dos que sí pueden ver de quién se trae. Y bueno, para darte una ayuda inicial, Elifed, debes saber que todos los personajes son chicas intrépidas y populares que hemos visto en Netflix. Todas. ¿Estás lista? Sí. ¡Ay, qué nervios! Es tu turno, Elifed. Venga, venga. ¿Soy mexicana? No. ¿Estadounidense? Sí. ¿Orange is the New Black? No. ¿Soy la protagonista de la serie? Sí. ¿Tengo un pastel en el póster? Sí. ¿Sí? Ya sé quién soy. ¿Eh? ¡Sabrina! ¡Sí! Muy bien, Elifed. ¡Sí! 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 ¿Tengo hermanos? No. No. ¿Hago viajes? Sí. 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 ¿Soy asesina? No. No. ¿Tengo que ver con cosas paranormales? Tengo una pregunta más. ¿Me sangra la nariz? ¡Sí! 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 ¡Soy Eleven de Stranger Things! ¡Sí! ¡Muy bien, Max! ¡Maravilloso! Es de mis personajes favoritos en la tierra entera. Ella es... Es increíble. Te amo. ¡Venga, Gorgoro Quesada! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tengo 10 dedos? Sí. ¿O sea que no tengo pies? ¿Verdad? ¿Soy de México? No. ¿Soy de Estados Unidos? No. Ay, ya me metieron en problemas. Eh... Y perdiste dos de tus preguntas. Sí, muy buenas. Déjame decirte. ¿Soy de un París de Medio Oriente? Sí. ¡Sí! No, no, no. No es Medio Oriente. No es Medio Oriente. No es Medio Oriente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué los veo medio perdidos? Medio Oriente empieza aquí y termina aquí. Maricondo nació en Japón. Es parte del Lejano Oriente, así que no. No, la respuesta a esta pregunta es no. Bye. A ver, eh, ¿tengo una serie? Sí. Sí. ¿La serie es, eh, es, es una bioserie? No. No. Ya hiciste 95 preguntas. Sí, ya. Ya perdí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Maricondo! 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 Reina del orden. De Japón. La necesito en mi vida, pero no para mi casa, así. O sea, para mi vida. Nosotros también la necesitamos. Hola, soy Maricondo. Hola, soy Maricondo. Mi misión es que se toquen el mundo. ¡Vamos con el siguiente! ¡Vamos con el siguiente! ¡Venga, Elifera, es tu turno! ¡Vamos, es la última! ¡Vamos! En esta partida ya se me parece que nunca. Es de una serie, ¿verdad? Sí. ¿Es estadounidense? Sí. ¿Es blanca? No. ¿Es maricondo? No. ¿Es ordenada? Sí. ¿No es maricondo? No. Ok, es ordenada, es estadounidense. ¿No es maricondo? Ok, este... Está muy cerca de ti. Sí. No. Sí. ¿Es Betty? ¡Sí! Ella me está ayudando con un cursito de actuación. ¡Pues lo haces muy mal! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Ay! Este último personaje sí estaba difícil, la veré. La verdad, aunque estaba muy cerca de mí, yo no podía creer que era Betty. Pero estaba cerca de ti. Fue una buena pista. Muy buena pista. La verdad es que nos ayudamos en este juego. Vamos a ver el resultado final porque el ganador es... ¡Las Chicas Netflix! ¡Las Chicas Netflix! Bueno, pues muchas gracias por venir, Elifer. Oye, oye. Antes de que te vayas, dinos por favor tus redes para seguirte las pistas. Mis redes sociales son arroba Elifer Torres en todas partes. Muchas gracias. De verdad lo disfruté muchísimo. Y gracias por sus recomendaciones. Definitivamente en este momento me voy a ver Netflix. Cuéntenos qué serie están viendo. ¡Llenen la caja de comentarios! ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta la próxima. ¡Bye! Flixes, no se olviden de dar manita arriba y dejarnos un comentario con qué serie están viendo. Y no olviden suscribirse al canal y encender la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos! No se olviden de ver Betty New York en Netflix porque les va a gustar. La belleza se lleva aquí. ¡Ay! ¡Betty! Betty. ¡Betty!